Se revela toda la verdad y es que efectivamente andaban calentando la plaza y me refiero en especial a ciertos grupos, a ciertos personajes que muy en particular se han empeñado en querer desestabilizar a la Cuarta Transformación y que no es cosa menor la declaración que dio el día de ayer la señora Xochitl Galvez de quien es su nuevo vocero, que es Max Cortázar y pues prácticamente le quita su lugar a Santiago Crid. No hay que olvidar que este personaje es uno de los principales desestabilizadores que ha utilizado la derecha en contra del presidente Andrés Manuel en campañas anteriores. En esto y más vamos a platicar el día de hoy, recuerda regalarnos ese poderoso like pero a quien le dieron esta encomienda en particular es a la señora Xochitl Galvez y así se revelan las pruebas y la información de la campaña que han estado implementando desde días atrás. Pero una cosa es decir una mentira y repetirla muchas veces y otra muy distinto es ya ir con estos grupos, pactar, acordar, decir, hacer calendarios de cómo se va a ir desestabilizando en distintas entidades federativas en contra de la Cuarta Transformación y acercarse a estos grupos a los cuales ellos mismos dicen miedo en México, inseguridad pero ellos son los aliados de estos grupos. Así que si estás listo, ayúdame a regalarme ese poderoso like que nos permitirá llegar a un mayor número de personas. Y es que todo comenzó con la declaración del compañero Epic Menio en el programa de Ciro. Vamos a escuchar. Uno, no esa información simultánea fue lanzada, uno, no fue esto para calentar la plaza y segundo, empezaron, no hay un esfuerzo consistente de crear una conexión emocional entre López Obrador y el crimen. No, 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 sé serio, sé serio, sé serio, sé serio, así, y tú tienes, y tú eres, no, sí. No, no, yo no escribí la columna, es una interpretación válida tuya. No, no me digas válida, si acabas de descalificarla de entrada. No, no, yo te... La acabas de descalificar de entrada. Datos, información dura, información dura no tiene nada tu columna de hoy, no tu historia, no tu columna de hace ocho días, no la que vas a escribir la próxima semana. La de hoy no tiene un dato. Uno. Un miligramo de información novedosa. Existió o no existió, a ver, existió o no existió como base, como arranque de campaña. Existió o no existió las publicaciones simultáneas en tres medios. Sí, Epic Menio lo sabe. No quiero que quede la impresión que estoy descalificando un trabajo de ningún articulista, periodista, analista en la prensa, y menos de Epic Menio, y subrayo menos de Epic Menio. Yo dije que tu columna de hoy no tenía información novedosa. En el corte tocamos el tema y, una disculpa, debí haber dicho, según mi lectura, no encuentro información periodística diferente, novedosa, a la que has presentado en otras columnas. Entonces, sí, sí, quedó la percepción de que estaba descalificando tu artículo. No es mi objetivo, no lo quiero hacer. Yo sigo nada más haciendo la pregunta, ¿quiénes son? Eso es todo. Sí, la verdad, la verdad, Ciro, gracias por esta precisión. Yo lo que te quiero decir es que llevo tres semanas sobre el mismo tema, porque me preocupa, me preocupa la incidencia, el peso que puede tener una campaña articulada así, en la elección libre y consciente de los ciudadanos, porque precisamente el objetivo de campañas de este tipo es nublar la conciencia, es hacer que se pierda la conciencia. Y es un asunto que llevo años, soy un comunicador. Bueno, pues ahí está, donde, bueno, pues Epic Menio presenta pruebas de qué personajes que andan calentando la plaza. Y curiosamente vimos este acto de intento de desestabilizar el estado de Campeche, que no hay que decirlo, el estado de Campeche, pues sí, sí impactó esta manifestación, donde fueron elementos policíacos con sus familias, y que, bueno, pues sí impactó demasiado, porque Campeche es un estado donde, bueno, hay menor población que en otras entidades federativas, y que, bueno, pues sí, generó o sí prendió las alarmas de qué estaba pasando. Ya cuando se escuchó que era un defensor, el señor Alito Moreno, la señora Lili Telles, panistas, otros panistas, pues bueno, la misma Xochitl Alves, bueno, pues ahí comenzamos a observar que ya, pues ya iban ellos marcando la agenda y queriendo distorsionar cierta información. También sabemos que Alito quedó muy ardido tras la victoria de Laida Sansores, que más que de Laida, de la Cuarta Transformación, y que también Laida, bueno, pues no se ha quedado de brazos cruzados e inició desde tiempo atrás un proceso contra Alito por actos de corrupción, sin embargo, no ha podido avanzar por los temas del Poder Judicial. Pero esto que están haciendo en Campeche lo buscan replicar en otras entidades, inclusive, perdón, el mismo Eliseo, excandidato a MSI que iba contra Laida Sansores, se suma a este tema, ¿no? Curiosamente, y van marcando, ¿no?, o va saliendo en el hito de dónde viene todo esto. Curiosamente, Xochitl Alves ya tenía un video listo, ¿no?, al día siguiente, en la mañanita, editado, maquillada, este, cámaras, alta resolución, cuando en realidad, y miren que se los digo yo, cuando vas, cuando no estás prevenido porque no sabes lo que va a pasar y sucede una situación, un bombazo, ah, lo que va pasando, pues te grabas con el celular y ya como, pues a como salga, ¿no? O sea, como te veas como estés y pum, lanzas la nota. Entonces, todo esto ya había estado articulado y es parte de esta estrategia del miedo, es parte de toda esta estrategia de los que fueron a Palacio Nacional, de los que desestabilizaron el tema de los 43, de los que ahora quieren echar la culpa al presidente Andrés Manuel. Vamos a escuchar y dice así. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, envió a un grupo de mujeres policías a sofocar un motín en una cárcel. Bueno, y aquí la señora explica o da su explicación y dice por qué se habría dado esta manifestación. El problema es que distorsionan, distorsionan el tema e inclusive aquí el mismo alito, pues siendo defensor de esta causa, lo cual llamó mucho la atención. Vamos a escuchar. ...colucionario institucional, fueron parte anteriormente de la bancada y del grupo legislativo oficialista, pero lo que se ha presentado es porque hay una no solo mala planeación y estrategia en las distintas entidades federativas, desencadena ante la incapacidad, ante la impotencia de que vean un gobierno que está atendiendo los temas, no se están atendiendo los temas, Juan. Y lo que queremos es que la gente esté bien. ¿Qué quiere la gente de Campeche? Paz, armonía, seguridad, tranquilidad, salud. Y te lo reitero, porque nuestra gente en Campeche es gente noble, comprometida, trabajadora.